Muy buenos días, señor presidente de las Cortes, señoras y señores procuradores, autoridades autonómicas, locales, nacionales, representación institucional, social y económico que hoy nos acompañan, castellanos y leoneses, que nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Comparezco ante estas Cortes de Castilla y León en un nuevo debate de política general. Señorías, mi vocación es hacer políticas que sirvan a la gente, a los castellanos y leoneses. Yo he venido al Gobierno de Castilla y León para proteger y brindar la mejor atención a las personas de esta tierra y, especialmente, a aquellos que más lo necesitan, las personas mayores, los niños, jóvenes, en medio rural, las personas con discapacidad, las más vulnerables. Yo he venido al Gobierno de Castilla y León a incentivar el crecimiento económico y la creación de más y mejor empleo, con rebajas fiscales, promoviendo el emprendimiento de la mano, de la innovación y del conocimiento. Yo he venido al Gobierno de Castilla y León para modernizar, ayudado de la digitalización y de las TIC, de nuestros servicios públicos y consolidarlos en una clara posición de liderazgo a la cabeza del conjunto de España. Yo he venido al Gobierno de Castilla y León para garantizar la conservación de nuestro inmenso patrimonio cultural, histórico y natural y para generar con él oportunidades de desarrollo y de bienestar en todo el territorio. Yo he venido al Gobierno de Castilla y León para garantizar un mejor futuro para las generaciones venideras, en armonía con todas las posibilidades de salud, de bienestar y de sostenibilidad que ofrece nuestro incomparable marco natural. Se trata, en definitiva, de ser útiles, de ser útiles a las personas haciendo de su vida que sea mejor y poniéndolas en el centro de la acción política porque las personas están por encima de todo, las personas ante todo. Se trata, en definitiva, de transformar esta tierra. Señorías, celebramos este debate en un momento de incertidumbre política nacional, pendientes de la formación del Gobierno de España tras las elecciones generales. La sesión de investidura de la semana pasada no prosperó, a pesar de que la propuesta sólida, lógica, oportuna y necesaria del candidato Alberto Núñez Feijó presentó un programa de Gobierno pensado para todos los españoles y para que España pueda funcionar, con grandes pactos de Estado y también con igualdad, libertad y convivencia dentro del marco de la Constitución, centrado en lo que de verdad importa a las personas de nuestro país. Lamentablemente digo, no prosperó y nos enfrentamos ahora a un futuro político inmediato muy preocupante y también incierto, porque tenemos sobrados indicios en que una probable siguiente investidura nos va a costar muy cara a todos los españoles, en términos de integridad constitucional, pero también de prebendas para unos pocos y privilegios, insolidaridad y discriminación para muchos. Por eso creo que ante esta eventualidad es imprescindible señalar algunas cosas que la gran mayoría de los castellanos y leoneses consideramos innegociables. Ante todo, consideramos innegociable la unidad de la nación española. Consideramos innegociable el marco de la convivencia prevista en la Constitución de 1978, que asegura un sistema democrático de todos y para todos, de leyes de todos y para todos, y también un modelo territorial de todos y para todos. Será perjudicial para todos que se retuerza este marco constitucional de convivencia para cambiarlo por la puerta de atrás, debatiendo con unos pocos que son precisamente los que quieren destruirlo. Consideramos igualmente innegociable la igualdad esencial de todos los españoles, en todos los territorios, en todas las condiciones, en derechos, libertades, en servicios públicos y en oportunidades. Consideramos innegociable la dignidad de las víctimas del terrorismo y es un compromiso del Gobierno de Castilla y León mantener viva su memoria y jamás vamos a renunciar a este objetivo porque se lo merecen todo. Consideramos innegociable la integridad autonómica y territorial. No cederemos a chantajes de apoyos por privilegios a unas comunidades sobre otras. Tenemos plena legitimidad para decir esto porque Castilla y León ha sido esencial para la cultura, la personalidad y la misma existencia de España. Como bien dice nuestro Estatuto de Autonomía, la Unión Definitiva de los Reinos de León y Castilla en 1230, cuyo octavo centenario celebraremos en unos años, contribuyó decisivamente a la conformación de lo que luego sería España y nos embarcó en empresas de trascendencia universal. Daremos a este gran aniversario el protagonismo que merece, empezando a trabajar desde ahora en cuantas iniciativas e instrumentos sean necesarios para conmemorarlo. Y pediremos también al Gobierno de la Nación que se implique activamente y lo considere un acontecimiento de especial interés público. Para ir avanzando ya en este significativo momento de nuestra identidad y nuestra historia, les anuncio que a partir del próximo año nuestra fiesta de la comunidad contará con protagonismo y programación en las nueve provincias de Castilla y León. Bien, con ello, señorías, expresamos una evidencia indudable que Castilla y León fue el aglutinante de la confluencia pacífica de los territorios hispanos. Como dijo Sánchez Albornoz, no forzó a ninguno de los pueblos peninsulares para hacer España. No colonizó a nadie ni impuso su lengua, a diferencia de lo que hoy vemos en algunos sitios de España. Al contrario, asumió cargas políticas e intereses que no eran suyos, consumiendo muchas gentes y recursos, algunas de cuyas consecuencias aún perduran en estos días. Y recuerdo aquí a todos los castellanos y leoneses que residen en el exterior que la vida les hizo dejar su tierra, pero están siempre en nuestro corazón. No nos arrepentimos porque el fruto fue y es España y porque la nuestra es una identidad integradora con el resto de las tierras españolas. Pero también queremos que ese gran esfuerzo no se olvide, que se reconozca la generosidad de Castilla y León frente a quienes creen que con pensaciones o deudas históricas solo se les puede aplicar a ellos. Vuelvo a recordar a nuestros paisanos que dejaron nuestra tierra y que ayudaron a desarrollar territorios hermanos dentro de España. Y que nuestras demandas de solidaridad no se ignoren o se posterguen por meros intereses políticos. Por justicia histórica nos lo merecemos. En definitiva, señorías, Castilla y León no se entiende sin España. Pero es verdad también que la España de hoy tampoco hubiera sido posible sin Castilla y León. Un camino de siglos que queremos recorrer juntos dentro del marco constitucional y estatutario que nos hemos dado y que hemos establecido el estado de las autonomías como acertado modelo territorial. Pensado para resolver problemas, para garantizar servicios de calidad que mejoren el bienestar de las personas, en suma, el autonomismo útil, leal y solidario. En este año 2023 cumplimos 40 años siendo comunidad autónoma. Una experiencia que nos ha hecho mejores y más fuertes. Hemos crecido en desarrollo humano, progreso material, solidaridad y cohesión social y territorial. Nos hemos dotado de una economía moderna y abierta que crea empleo e impulsa nuestra convergencia con España y Europa. Y hemos demostrado también nuestra capacidad para afrontar desafíos muy serios, crecernos ante la adversidad, trabajar juntos y aprovechar todas nuestras oportunidades. Señorías, estos 40 años de autonomía nos han dado clara conciencia de nuestra identidad colectiva e histórica que ahora debemos proyectar hacia un porvenir que debemos labrar cada día con nuestro esfuerzo. Porque pasado y futuro confluyen en Castilla y León. Y en nuestra tierra, como vamos a ver, una historia de siglos es capaz de armonizarse con las más actuales apuestas de progreso para seguir haciendo de Castilla y León una comunidad con protagonismo propio en nuestra nación, en España. Eso lo podemos comprobar, señoras y señores procuradores, analizando la situación en que nos encontramos ahora y las actuaciones realizadas para ello desde el Gobierno de Castilla y León. Un Gobierno útil que trabaja continuamente para impulsar esta tierra y que asegura estabilidad y eficacia. Así lo entienden también las personas de Castilla y León con su respaldo en las urnas, en las recientes elecciones municipales y generales. Un respaldo que obedece, estoy convencido de ello, a que los castellanos y leoneses valoran nuestro esfuerzo para trabajar por el bien común, para todas las personas, algo que implica también escuchar a todos. Por ello quiero afirmar, de nuevo, mi apuesta por el diálogo, que es una característica muy asumida en Castilla y León en todas sus facetas. Un diálogo... Un diálogo institucional para las grandes cuestiones nacionales y de comunidad. Un diálogo político que he practicado siempre y que queda reflejado en el hecho de que mis dos gobiernos han sido fruto de un diálogo que han fructificado en un pacto. También, por supuesto, diálogo social, uno de los rasgos distintivos de nuestra comunidad. Y diálogo civil, para escuchar a la sociedad a través de las organizaciones representativas, como, por ejemplo, las asociaciones del tercer sector o las organizaciones agrarias. Diálogo que en política debe tener siempre un fin primordial, que es conseguir grandes acuerdos que mejoren nuestra sociedad. Por eso, ofrezco mi mano tendida a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de Castilla y León para alcanzar al menos tres grandes pactos en los momentos actuales que reclaman imperiosamente y se tienen que realizar sin condiciones previas. El primero es un pacto por la sanidad para trazar la mejor asistencia sanitaria para las personas de Castilla y León y proponer juntos al Gobierno de España soluciones a los problemas que compartimos con el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Un segundo pacto sobre la financiación de las comunidades autónomas para renovar el ya existente y fijar una postura común en el debate nacional abierto por algunas comunidades autónomas sobre temas tan sensibles como es la condonación de deuda y pactos fiscales. Y un tercer pacto sobre el desarrollo del corredor atlántico clave para la competitividad social y económica de las nueve provincias de Castilla y León y que debe recibir un trato similar al del corredor mediterráneo. Como ya he anunciado a lo largo de las próximas semanas convocaré a los diferentes grupos políticos de la comunidad para llevar a la práctica esta voluntad de diálogo. Señor presidente, señorías, tras haberle expuesto un cuadro general de la situación de hoy que es la que presenta en Castilla y León paso a referirme ahora a sus diferentes sectores. Ante todo, señoría, tenemos hoy una economía fuerte y en progreso. Nuestra economía ofrece un mejor comportamiento que la media nacional. lideramos el incremento de las exportaciones de España en los siete primeros meses del año con un crecimiento en torno al 16%. Tenemos superávit comercial frente al déficit nacional y en los seis primeros meses fuimos la segunda comunidad con mayor crecimiento del índice de producción industrial con un 4,6% frente a la caída de una décima de la media nacional. Nuestro IPC lleva tres meses por debajo del índice medio español y en turismo el mes de julio fue el mejor de nuestra historia con un 4% más de visitantes y un 9% más de pernoctaciones respecto al 2019. Llevamos 29 meses consecutivos con descentos en el número de desempleados en términos interanuales y 30 meses consecutivos de su vida en los afiliados a la seguridad social también en términos interanuales. Nuestra tasa de paros se sitúa a dos puntos y medio por debajo de la media nacional, la menor de toda la serie histórica en mujeres y de los últimos 15 años en jóvenes. Todo lo cual contribuye a que tengamos más de un millón de ocupados. Hacía 14 años que no trabajaba tanta gente en Castilla y León y tenemos el mayor número de mujeres trabajando en nuestra historia. Son datos que demuestran que hoy nuestra economía está mejor preparada, es más competitiva, más abierta, dinámica, diversificada, más innovadora y digitalizada. Y tenemos que expresar cómo se refleja en el liderazgo en la automoción, en las renovables, en turismo rural, como ya he mencionado, o en los puestos de cabeza que ocupamos en sectores como agroalimentación, aeronáutica, productos farmacéuticos, logística, ciberseguridad o siderurgia. Unos logros alcanzados, desde luego, gracias al esfuerzo, a la iniciativa de familias, empresas, trabajadores, instituciones, pero también a la acción política del Gobierno de Castilla y León. Creo en el diálogo social para avanzar con estabilidad y confianza en el ámbito económico, laboral y social. Estamos cumpliendo los acuerdos suscritos y tenemos en marcha mesas en distintas materias como vivienda, sector forestal, transición justa, igualdad, conciliación y juventud, dependencia, educación o drogodependencia. Desde que presido la Junta de Castilla y León hemos suscrito trece importantes acuerdos que han servido para amortiguar efectos de las crisis, para apoyar a los sectores económicos más afectados y para dar protección a los más vulnerables. Y seguimos impulsando el diálogo social con la máxima predisposición al acuerdo. Pero creo también en las políticas de apoyo a los trabajadores, a los emprendedores, a las empresas, a los autónomos de la comunidad y tenemos abiertas las puertas a todas aquellas que quieran crecer, innovar e instalarse en Castilla y León. Con medidas orientadas a la reindustrialización y también a la atracción de inversiones en todos los territorios de Castilla y León. Insisto, en todos los territorios de Castilla y León. Así lo acreditan los planes ya aprobados de Soria Conectada y Saludable, de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, el previsto plan de desarrollo de la raya en las zonas fronterizas de Zamora y Salamanca con Portugal, en los programas territoriales de fomento de Villadangos, Béjar, Benavente, Ávila y su entorno, Medina del Campo y su entorno, a los que sumaremos el de Segovia, el de la Sierra a la Demanda y muy pronto el de la Tierra de Campos que beneficiará a 189 municipios de Valladolid, Palencia, León y Zamora. Y gracias también a una fiscalidad moderada e inteligente, porque está demostrado que una baja fiscalidad favorece la actividad económica y el empleo y por eso contamos hoy con una de las más bajas de nuestra historia. El ahorro fiscal para el presente ejercicio sube a 700, perdón, 679 millones y tenemos una fiscalidad dirigida a apoyar especialmente a familias, jóvenes, pymes, autónomos y a nuestro medio rural. Nos consolida como la comunidad autónoma que más apoya fiscalmente a la natalidad y las familias y la segunda con los tipos más bajos de IRPF. nos sitúa también entre las tres primeras con una mejor fiscalidad para el medio rural y la cuarta en el ranking de comunidades autónomas con mayor competitividad fiscal. Es verdad también que nuestro apoyo, nuestra situación económica ha sido derivado gracias a las ayudas directas y la financiación para autónomos y pymes, ampliando en un 70% la tarifa plana para autónomos. Tendría que hablar aquí también de la plataforma financiera, el plan de crecimiento innovador para pymes y con suelo industrial abundante, equipado, verde y asequible. También quiero recordar que hemos aprobado el quinto plan de internacionalización que permite que nuestras empresas puedan abrirse al mundo. Y especial protagonismo hay que hablar en las exportaciones de nuestro potente sector agrario. En el 2022 superamos los 3.000 millones de euros y en el primer semestre de este año ya han crecido un 12% las exportaciones con respecto a esos 3.000 millones del año 2022. Somos la segunda comunidad autónoma con más figuras de calidad, 70, y tenemos la tercera industria agroalimentaria española más potente con más de 3.000 empresas, 42.700 empleos y 12.300 millones de cifra de negocio. Desde el Gobierno de Castilla y León y la Consejería de Agricultura apoyamos al máximo la pujanza de este sector, garantizando la calidad, la seguridad de los alimentos en todo el proceso de la cadena alimentaria con constante vigilancia por parte de los servicios de salud pública. Respondiendo también a situaciones de extraordinaria necesidad como la guerra de Ucrania o la situación de la sequía y siendo además los más rápidos en pagar la política agraria común. Por supuesto defendiendo siempre a nuestro sector agrario ante los ataques y los agravios recibidos por parte del Gobierno de la Nación. Así ha ocurrido en las ayudas por la sequía con menor cuantía para los agricultores y ganaderos de Castilla y León con respecto a otras comunidades autónomas. Y desde Castilla y León hemos estado a la altura con ayudas y financiación por un importe de 145 millones de euros porque no podíamos consentir esta desigualdad. Y el Gobierno estatal vuelve a ponerse de perfil ante la enfermedad hemorrágica epizótica. Ni medidas urgentes para eliminarla ni compensación por las pérdidas de los afectados con una indemnización homogénea en todo el territorio nacional. Es su competencia es su obligación por ser una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con la normativa europea. El ministro se toma esto con mucha calma aunque fue mucho más rápido en hacer daño a Castilla y León inmovilizando el ganado por el saneamiento a golpe de boletín oficial sin previo aviso a este presidente cuando pudo haber actuado de manera más eficaz. Ser ministro en funciones no significa estar cruzado de brazos mientras se mueren las vacas en Castilla y León. Nuestros ganaderos no pueden esperar necesitan respuesta y vamos a apoyarles financieramente a las explotaciones afectadas para que recuperen su potencial productivo y no pierdan competitividad. Y además vamos a exigir una respuesta paralela al gobierno de la nación con financiación del Estado o en su caso que la exija de la Unión Europea. Por otra parte seguimos reforzando a Castilla y León como potencia turística nacional e internacional. Destinamos más de 85 millones de euros un 185% más que en el último ejercicio. Con una oferta de calidad en turismo rural en el turismo cultural de naturaleza gastronómico religioso de semana santa o el micoturismo. Y vamos a modificar la ley de turismo para incorporar el turismo de naturaleza. También vamos a actualizar la normativa sobre alojamientos de turismo rural la intermediación turística las guías de turismo el consejo de turismo y sobre todo las declaraciones de interés turístico. Vamos a impulsar 44 planes extraordinarios de sostenibilidad turística y cuatro actuaciones de cohesión de destinos. Para el impulso turístico son necesarios decisivos dos grandes patrimonios el cultural y el natural. Poseemos el patrimonio cultural más importante de España que seduce bien y pronto. Primordial elemento de nuestra identidad y factor desde luego de importante generación de riqueza. Hemos destinado casi 20 millones en este año a la protección y gestión de nuestro patrimonio y hemos aprobado también el proyecto ley de patrimonio cultural de Castilla y León. Una normativa novedosa que además va a permitir elevar la inversión en cuatro millones de euros y también creará nuevas figuras de protección y de gestión. Seguiremos potenciando la consolidada programación cultural como la de los grandes festivales Circo en Ávila el de fotografía en Palencia también el internacional de música en Soria el fácil en Salamanca el de teatro clásico de Olmedo en Valladolid el de la feria de teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo en Salamanca y el escenario patrimonio en diversos y distintos municipios de toda Castilla y León. Vamos a seguir con el circuito de novilladas de Castilla y León porque la tauromaquia es un sector cultural y económicamente muy importante para nuestra tierra que seguiremos apoyando. Asimismo hemos emprendido importantes iniciativas como la que busca garantizar la presencia al más alto nivel del Museo del Prado en el Palacio de los Águila en Ávila o la puesta en marcha de la nueva sede del Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca. Por supuesto seguiremos trabajando para consolidar a Castilla y León como referente de la lengua española en el mundo y uno de los principales lugares escogidos para su aprendizaje. Una lengua que siempre entenderemos como un claro elemento de integración para que las personas hablen y se entiendan porque ninguna lengua debe utilizarse para dividir sociedades ni para discriminar a quien difiera de un pensamiento único, totalitario y excluyente y siempre se lo reprocharemos a quien lo consienta por intereses meramente partidistas. Respecto a nuestro otro gran patrimonio, señorías, somos líderes en España en protección natural y en sostenibilidad. Somos la comunidad autónoma con mayor superficie forestal con 5 millones de hectáreas, una superficie mayor que 20 países de la Unión Europea. Somos también una de las regiones de Europa con más espacios naturales protegidos y más de una cuarta parte de nuestro territorio es Red Natura 2000. Y especialmente señalo que somos líderes nacionales en energías renovables. producimos casi un 20% del nacional de estas energías, más del doble de lo que necesitamos. La exportación del sobrante nos convierte en una comunidad energéticamente solidaria. Ello hace que el 90% de toda la energía producida en nuestra comunidad sea renovable frente al 42% del conjunto de España. Y nuestra apuesta por la economía circular ha sido reconocida por Europa al ser la única comunidad autónoma de España seleccionada como una de las 12 zonas piloto de la iniciativa Ciudades y Regiones Circulares. Señorías, a nuestra actual situación socioeconómica contribuyen otros importantes hechos como el que estemos en el top 5 de innovación y esfuerzo tecnológico por Producto Interior Bruto. Y nuestro sector empresarial se encuentra a 10 puntos por encima de la media nacional en gasto ejecutado de I+. Hemos impulsado una estrategia de emprendimiento e innovación con la que vamos a movilizar 810 millones y también tendrá un impacto directo en 41.000 empresas de nuestra comunidad autónoma. En nuestros nueve centros tecnológicos trabajan 700 profesionales destinados a la innovación que prestan servicio a 1.800 empresas que son sus clientes y el desarrollo de 600 proyectos de I+.D+.I. en el pasado año. Estamos invirtiendo 74 millones de euros en transformación digital y mejora de las telecomunicaciones. Y asimismo también reforzamos la investigación universitaria con nuevas iniciativas como el programa Andrés Laguna que permitirá a nuestras universidades fichar a investigadores de alto impacto mundial. Impulsaremos una nueva ley de ciencia para avanzar en la innovación en la investigación y reforzar también la competitividad de nuestras universidades en el mundo. Tenemos todos los centros educativos conectados con internet de alta velocidad y avanzamos en la digitalización de todas las aulas. Potenciamos la investigación biosanitaria con un nuevo instituto en Valladolid. Los primeros pasos de otro en León y otro en Proyecto en Burgos que se sumarán al existente en Salamanca. Estamos liderando programas europeos para llevar a las personas dependientes lo mejor de las nuevas tecnologías y situamos también a nuestra agroalimentación en la vanguardia tecnológica con el impulso del Itacil. Junto a ello también confluye que seamos una potencia logística nacional. Desde luego nuestra privilegiada situación hace que confluyan aquí los principales ejes de comunicación de nuestro país. Ante ello disponemos de 10 enclaves logísticos de la asociación CILOG y de nada más y nada menos de 145 millones de metros cuadrados de suelo logístico industrial e importantes terminales intermodales y estamos potenciando el sector logístico con inversiones de 44 millones de euros. Continuaremos reivindicando un compromiso firme por parte del Gobierno de España para la ejecución de las inversiones necesarias en todo el corredor atlántico que garantice el desarrollo equilibrado de las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. El Gobierno de la Nación se equivoca si apuesta por una España simétrica en el desarrollo ferroviario. Estaremos vigilantes, seremos exigentes y no nos callaremos. En cuanto al transporte público de viajeros estamos haciendo frente al déficit de explotación de los servicios estimado en 38 millones de euros anuales. Además hemos destinado más de 34 millones en ayudas a la renovación de las flotas y la digitalización de las empresas y empleamos 32 millones en un sistema inteligente que ofrecerá a los usuarios información de todas las rutas en tiempo real, la posibilidad de pagar con el móvil o también marquesinas inteligentes entre otras innovaciones. Estamos modernizando y digitalizando las estaciones de autobuses de Palencia, Soria, Ávila, Ponferrada, León, Ciudad Rodrigo, Almazán, Benavente y colaboramos también con ayuntamientos con actuaciones en el centro de transportes de Benavente, el área logística industrial de la llanada en Ponferrada, el centro de transportes en Medina del Campo, el Cilog de Ávila o así también como los puertos secos en Salamanca y en Burgos entre otros. Señorías, hecha el análisis de la situación económica en nuestra comunidad, me voy a detener en el aspecto social de la misma. Todos sabemos que nos encontramos a la cabeza de España en servicios públicos de calidad porque estamos firmemente comprometidos con un sistema de bienestar que presenta buenos indicadores en cobertura por un lado y en eficiencia por otro. Esta es la realidad gracias al esfuerzo de los empleados públicos, sanitarios, docentes, funcionarios, personal laboral, pero también por la implicación de las familias, padres y madres, de las asociaciones y organizaciones sanitarias, educativas y sociales y las instituciones del tercer sector, pero también por la voluntad política del Gobierno de Castilla y León. Somos la comunidad autónoma que más porcentaje de su presupuesto dedica a políticas sociales según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Si hablamos de sanidad, nuestro sistema de salud está entre los mejor valorados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Tenemos la mayor red de consultorios en atención primaria, el mayor número de médicos de atención primaria por habitante, somos también la comunidad autónoma que más porcentaje presupuestario destina a la sanidad pública, es decir, la que menos conciertos sanitarios privados realiza y para asegurar su consolidación y mejora hemos aprobado el presupuesto sanitario más alto de la historia. También estamos impulsando infraestructuras sanitarias como el Hospital de Segovia, comenzará la urbanización de los terrenos en este mes de octubre, el Hospital de Aranda, también a lo largo de este mes de octubre podrán entrar las máquinas, la ampliación de la UCI del Hospital de León con la licitación de la redacción del proyecto en dos meses, también el Hospital de Santa Bárbara de Soria, el Hospital de Palencia y las unidades de radioterapia en Segovia, Soria, Valencia, El Bierzo y Ávila, que es la que está más avanzada, que comenzará a funcionar a lo largo del mes de noviembre. Somos la comunidad autónoma que más obra pública sanitaria de España ha licitado en el primer trimestre del año con más de 206 millones de euros, según el informe del SEOPAN, casi la mitad de toda la inversión sanitaria de España. Las inversiones de equipamiento y tecnología médica avanzada son más altas que nunca, más de 61 millones. Contamos con cuatro helicópteros sanitarios que son capaces de dar cobertura a todo el territorio y sumamos más de 100 ambulancias al transporte sanitario. Contamos con un calendario de vacunación el más completo de España con mejoras para la vacuna del rotavirus gratuita para todos los niños y las niñas de nuestra comunidad. Hemos conseguido reducir en casi un mes la lista de espera quirúrgica en el último año y hemos ampliado la red de salud mental para reforzar la tensión y problema ante estas circunstancias, especialmente a colectivos vulnerables como los niños, los adolescentes y las personas mayores. Aquí trabajan de manera coordinada los servicios sanitarios, educativos y sociales desde el diálogo con las organizaciones profesionales, sociedades científicas y también asociaciones de pacientes y familiares, entre otros. Es precisamente la coordinación y el diálogo lo que hemos echado en falta por parte del Gobierno de la Nación. Con cinco ministros en cinco años es difícil, especialmente en la gestión de la pandemia que descargaron sobre las comunidades autónomas y también en la falta de soluciones al principal problema que tiene la sanidad, que es la falta de médicos en España. El Gobierno de Castilla y León está firmemente comprometido con la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Si nos fijamos en la educación, somos la comunidad con mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo, así lo dicen de manera reiterada a los informes de PISA. Se debe al esfuerzo de toda la comunidad educativa y a una clara voluntad política. Garantizar la educación de excelencia con la máxima calidad y equidad. En el medio urbano y en el medio rural, en centros públicos y en centros concertados, en la educación escolar y en la educación universitaria. Damos valor al mérito, al esfuerzo, a la capacidad y al conocimiento de los alumnos para que sean competitivos, manteniéndonos en la vanguardia de la innovación tecnológica. En materia de currículo, en Castilla y León somos un contrapeso frente a las políticas de empobrecimiento educativo que se han tratado de imponer desde la legislación estatal. Mientras otras comunidades autónomas usan su margen de decisión sobre el temario para una escalada identitaria de ruptura y adoctrinamiento, en Castilla y León lo usamos para garantizar que nuestros alumnos tengan en su temario cosas tan simples como la Constitución, el Estatuto de Autonomía o la Unión Europea. En nuestros colegios se estudia la historia de España y lo mejor de nuestra literatura de la que estamos orgullosos. Nuestros alumnos conocen la Celestina y nuestros alumnos saben quienes eran Unamuno y Miguel de Libes y seguimos apostando por la excelencia y por la libertad de elección de las familias. Hay que creer desde luego en una educación que valora el esfuerzo personal de cada alumno, pero también continuamos avanzando haciendo gratuita la educación de cero a tres años que culminaremos el próximo curso. También potenciaremos la formación profesional, hemos implantado 130 ciclos de formación profesional en lo que va de legislatura y vamos a mimar los centros de educación especial. En lo referente a la educación universitaria, seguimos apostando por la excelencia, el talento, la igualdad, bajando tasas, subiendo becas, desarrollo de los campus en todo el territorio. Las universidades cuentan con nuestro apoyo para adaptarse a la nueva ley del sistema universitario. Vamos a seguir trasladando al Gobierno las reivindicaciones de los equipos rectorales con una ley que ha nacido sin consenso y sin periodo transitorio sensato. Y estamos al lado de las universidades en la defensa de la autonomía universitaria. Las universidades deben seguir siendo un espacio de debate crítico y reflexivo y estar fuera de intromisiones políticas y partidistas. Seguiremos reclamando una prueba de acceso a la universidad con igualdad de oportunidades para los estudiantes. Porque es justo queremos una EBAU única. Eso es lo que reclamamos hoy aquí. Por otra parte señorías el Gobierno de Castilla y León tiene muy en cuenta el valor del deporte en nuestra actual sociedad. Como parte de la formación integral de la persona escuela de refuerzo y esfuerzo y compromiso elemento de integración social y también para la propia imagen. El deporte que debe llegar por ello a todos y así estamos impulsando por un lado diversas líneas para promocionar el deporte base y atender a nuestros equipos no profesionales con más presencia en sus disciplinas. E igualmente colaboramos con los equipos y figuras profesionales que mejor pueden llevar nuestra imagen por España y por el mundo. Aquí también promovemos la conciliación profesional y familiar con ayudas para que la maternidad no sea un obstáculo en la carrera profesional de nuestras deportistas. En Servicios Sociales y Dependencia somos líderes indiscutibles en España. Lo somos en atención a las personas dependientes. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales nos ha felicitado públicamente hace unos días por llevar doce años siendo la mejor comunidad de régimen común en Servicios Sociales. Algo que se refleja en hechos. Por ejemplo que somos la comunidad con más plazas residenciales por personas de mayores de 65 años. La única que ha alcanzado la atención plena y además la que más empleo genera en el sector. Tampoco esto es fruto de la casualidad sino que obedece como he dicho a unas políticas firmes y muy comprometidas reflejadas en más recursos. Como es subir el presupuesto para dependencia hasta destinar este año dos millones cada día o mejorar la dotación de las entidades locales en el acuerdo marco y aumentar la financiación también del tercer sector. Apayando en definitiva que cada persona con discapacidad pueda elegir su proyecto de vida obtener los cuidados que necesita y acceder a un empleo y a una vida independiente. También incrementando por tercer año consecutivo las prestaciones económicas para las personas dependientes. invirtiendo 15 millones para adaptar residencias al nuevo modelo o aumentando nuestro apoyo a los centros especiales de empleo. Junto a ello estamos utilizando con eficacia los fondos europeos para impulsar las infraestructuras sociales lo que nos permite apostar por la digitalización social y la atención de 5.0. Señorías, a pesar de tantas informaciones falsas e interesadas que hemos escuchado durante estos meses las políticas para la igualdad de la mujer y la lucha contra la violencia machista no solo no han retrocedido ni un milímetro sino que además se han reforzado. Contamos con uno de los marcos normativos más avanzados en la lucha contra la violencia machista y en un modelo integral de sensibilización prevención atención e integración social tenemos 21 plazas de alojamiento por cada 100 mujeres con orden de protección un 61% más que la media nacional situado en 13 plazas para conseguirlo aumentaremos el presupuesto hasta alcanzar los 12 millones este año mejorando la financiación de la red de lucha contra la violencia machista así incrementaremos un 36% las subvenciones en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista hemos aumentado la red de empresas comprometidas con la igualdad y también hemos creado ayudas para incentivar el ascenso profesional de las mujeres también hoy podemos decir con orgullo que somos la comunidad autónoma que más apoya a las familias familias de todo tipo que son un fundamento básico de nuestra sociedad y que son uno de los ejes transversales de la acción del gobierno de Castilla y León hemos impulsado el plan familias que movilizará 1.500 millones de euros a lo largo de la legislatura entre las principales medidas están los actuales beneficios fiscales para las familias de Castilla y León reconocidos como los mejores de España también nuestras ayudas en el ámbito educativo que suponen un ahorro de hasta 3.000 euros por hijo o las ayudas concedidas para los libros de texto que llegan a 95.000 alumnos aplicamos distintas ayudas al transporte así hemos extendido a toda Castilla y León el bono rural de transporte a la demanda gratuito que con cerca de 1.900 rutas beneficia a 1.200.000 personas hemos sido la primera comunidad que ha bonificado el 25% de las tarifas de los abonos de Renfe de media distancia y de alta velocidad medida que ampliaremos hasta el año 2030 de enero a julio de este año se beneficiaron 70.000 viajeros el gobierno de Castilla y León bonifica el transporte para apoyar a las familias a los trabajadores y facilitar que puedan mantener su residencia en Castilla y León otros lo hacen buscando rédito electoral aunque su política real de transporte contempla suprimir 346 paradas de autobuses en nuestros pueblos esto es una muestra más de lo que preocupa el medio rural al actual gobierno de España sin duda aquí también influye una política de vivienda de compromisos reales tenemos previsto construir rehabilitar e incorporar en esta legislatura más de 2.300 viviendas al parque público tanto en venta como en alquiler movilizando más de 280 millones para ello de manera especial vamos a invertir 79 millones para construir 500 viviendas de protección pública para su venta con descuentos de hasta un 20% para menores de 36 años todos en el medio rural también facilitaremos a los menores de 36 años su acceso a la hipoteca facilitando la junta de Castilla y León hasta el 17,5% de manera que los jóvenes puedan conseguir hasta un 97,5% de préstamo más de 670 jóvenes tienen ya el certificado de la junta para ello y esperamos llegar a los 4.000 y si los jóvenes optan por alquilar una vivienda la junta les paga hasta el 75% del alquiler estas son nuestras políticas de vivienda frente a las políticas del gobierno de España que introduce miedo e incertidumbre en el mercado ampara la ocupación ilegal deja a 3 de cada 4 jóvenes sin bono de alquiler y nos bombardea con un chorreo inverosímil de anuncios de miles y miles de viviendas protegidas también son un importante apoyo a la familia nuestras medidas para fomentar la natalidad y la ayuda en los primeros años de vida en los hijos pusimos en marcha el bono nacimiento con prestaciones de hasta 2.500 euros por nacimiento o adopción que ya ha beneficiado a 5.300 familias incrementamos hasta los 11 millones de euros la dotación del bono concilia que otorga a las familias 750 euros por cada menor de 3 años con más de 14.300 solicitudes este año hemos hecho gratuita la educación de 1 a 3 años de la que disfrutan 16.000 familias hemos hecho gratuito el programa Crecemos de cuidado de los niños y niñas en nuestros pueblos y mantenemos también en el mundo rural y en el mundo urbano por supuesto los programas madrugadores y tardes en el cole para ayudar a la conciliación laboral y familiar y anuncio que impulsaremos los tratamientos gratuitos de reproducción asistida ampliando el tope de edad de las mujeres de 40 a 42 años y de los hombres de 55 a 60 abriendo los tratamientos también a las mujeres que tengan hijos y anuncio que vamos a simplificar los trámites del acogimiento y la adopción de menores a facilitar el paso del acogimiento a la adopción a incentivar la adopción de menores con más de 10 años y a dar más formación a las familias para que puedan atender mejor a menores con especiales dificultades como ven muchas de las medidas forman parte de políticas dirigidas a los jóvenes que son para este gobierno una prioridad en educación en formación en investigación en vivienda en transporte en ocio vinculado a la cultura en la naturaleza en las políticas de empleo en facilitar su incorporación al campo o las de conciliación con responsabilidad y apoyo a la natalidad señorías como he dicho repetidas veces el conjunto de políticas públicas que he descrito tiene una orientación fundamental como es la lucha contra la despoblación en cuestiones que son estratégicas para nosotros la primera reflexión que quiero hacerlos es que el saldo migratorio es positivo Castilla y León ha ganado más de 34.000 personas por movimientos migratorios en los últimos cinco años es decir viene más gente de la que se va y en la estadística continua de población llevamos cinco trimestres consecutivos de crecimiento en Castilla y León casi 9.000 personas más desde abril del 2022 son datos que nos puede indicar un cambio cambio de tendencia que nos da esperanzas y que nos motiva desde luego a seguir trabajando por eso vamos a elaborar una ley que regule el desarrollo la competitividad rural y las políticas demográficas para contribuir al progreso social económico de nuestro medio rural y a superar nuestros retos demográficos con ello vamos a complementar el esfuerzo en todos los ámbitos porque el conjunto de nuestras políticas está orientado a luchar contra la despoblación así por ejemplo el anexo por ejemplo no como ejemplo el anexo de los presupuestos para el 2023 detalla 566 actuaciones específicas con 1.747 millones de inversión a lo que se añade un tratamiento fiscal diferenciado conseguido para la provincia de Soria esta por supuesto está el despliegue de nuestros servicios en el medio rural ya citado de los consultorios locales o la mejor cobertura nacional de plazas residenciales en el medio rural sin olvidar que mantenemos colegios abiertos hasta con tres alumnos a lo largo de todo el territorio de nuestra comunidad en este ámbito nuestros pueblos nuestros municipios además de formar parte de nuestra identidad de nuestra historia de nuestro modo de ser y de vivir son un elemento clave para la integración el desarrollo y la población de nuestro territorio en el gobierno de Castilla y León somos muy conscientes de ello porque el municipalismo es un valor que nos define algo que queda algo que queda reflejado por ejemplo en el plan de cooperación local que se incrementa por encima del 35% retomando las cifras más altas de su historia en el año 2010 junto a ello aprobamos el fondo de cohesión territorial 20 millones de euros anuales y hemos formado convenios con todas las diputaciones para llegar a 133 millones a final de la legislatura asimismo prácticamente duplicamos las ayudas a mancomunidades y otras entidades locales asociativas hemos modificado el procedimiento para nombrar secretarios interinos garantizando así el funcionamiento de nuestros municipios señoría no hay duda que por parte muy importante que una buena parte muy importante de todos estos resultados lo hemos logrado porque estamos consiguiendo una administración excelente para una comunidad excelente por eso quiero agradecer el compromiso diario de unos extraordinarios profesionales públicos que reconozco y que agradezco y también que nos obliga a esforzarnos para proporcionarles un entorno de trabajo sin duda justo y atractivo con mejores relaciones laborales recuperando la semana de 35 horas con un nuevo convenio colectivo y con la regulación de la carrera profesional horizontal desde el año 2022 hemos ofertado más de 13.000 plazas de empleo público ahí se incluyen las casi 9.800 de estabilización con más cercanía para aprobar tras aprobar el plan de transformación de las delegaciones territoriales que supone una importante expansión del 012 en el medio rural y con un refuerzo de la delegación permanente de Castilla y León en Bruselas como enlace de nuestra tierra con la Unión Europea con sus estructuras y los fondos de igual manera nos volcamos en el estímulo e impulso de nuestra cooperación transfronteriza con nuestros vecinos de la región norte y centro de Portugal especialmente a través de actuaciones en la raya y siempre tenemos presente a los castellanos y leoneses en el exterior reforzaremos la colaboración institucional y económica con las casas regionales y retomaremos la celebración del Congreso de Casas Regionales que tendrá lugar en unos días del 13 al 15 de octubre en la ciudad de Salamanca señorías el esfuerzo de todos nuestros profesionales ha conseguido y ha contribuido a que Castilla y León cuente con una administración seria eficaz y también eficiente acabamos de aprobar la normativa sobre evaluación de políticas públicas que nos va a permitir seguir siendo líderes en la calidad de los servicios públicos en España prestamos atención presencial en toda nuestra extensa red con la que contamos a lo largo de nuestro territorio tanto el urbano como en el ámbito rural y seguimos siendo una de las administraciones públicas más transparentes de toda España señor presidente señorías como dije antes desde nuestra gran historia somos una comunidad volcada al futuro un futuro obra de todos de los que vivimos en Castilla y León y de toda España por ello el futuro depende de los instrumentos que nos facilite el Estado conscientes de que vivimos en un modelo de autonomías en el que cada parte debe asumir su responsabilidad insisto en que Castilla y León ha sido y será siempre leal con España no podíamos ser de otra manera pero defender también con firmeza la igualdad esencial de todos los españoles y esto nos da una sobrada legitimidad para reivindicar lo que necesitamos ante el gobierno de España sea del color que sea como necesidad más inmediata pedimos que cuanto antes se nos informe de los límites de gasto y los datos presupuestarios básicos para poder elaborar nuestras cuentas del próximo año por su especial trascendencia solicitamos al próximo gobierno que afronte de una vez la nueva financiación autonómica que llevamos muchísimos años sin avance alguno y que necesitamos de manera perentoria para sufragar el coste real de prestar unos servicios públicos de calidad en un territorio extenso y poco poblado aquí señorías estaremos especialmente vigilantes y seremos inflexibles porque nos tememos que como señalé al principio de mi intervención la viabilidad del nuevo gobierno dependa de unos nacionalismos e independentismos que tienen como principios la diferenciación la superioridad sobre los demás y la insolidaridad y el privilegio sorprendente esta nueva y suficiente financiación debe extenderse también al medio rural incluyendo una legislación específica que defienda y diferencie y mejore la situación de los pequeños municipios por supuesto seguiremos reclamando las infraestructuras que necesitamos más de 15 autovías y desde luego ferrocarriles pendientes desde hace años pero también un tratamiento equilibrado respecto al corredor atlántico que lo equipare respecto a otros grandes ejes estratégicos europeos y recursos suficientes para el soterramiento del ferrocarril en Valladolid en León y en Palencia como han solicitado sus ayuntamientos especialmente queremos que el gobierno de España no nos engañe en la tarea de llevar la banda ancha a todos los territorios y rincones de Castilla y León Europa ha puesto los recursos el gobierno de España los ha acaparado y vemos que no está cumpliendo las expectativas y peor aún no nos deja a las comunidades autónomas aportar medios propios para compensar las carencias haremos de esto un caballo de batalla ante el gobierno de España y ante la Unión Europea identificaremos y demostraremos donde no llega adecuadamente la cobertura de la banda ancha por eso destinaremos los recursos económicos materiales y personales necesarios con el objetivo de que la banda ancha de que el internet de altas prestaciones llegue a todo el territorio cuanto antes para eso constituiremos la mesa de las telecomunicaciones como foro de participación y reivindicación al gobierno para que impulse los servicios digitales de su competencia en todo el territorio no vamos a olvidar ningún tema de interés para nuestra tierra el gobierno de España debe derogar ya la norma sobre la gestión del lobo que tanto daño está haciendo en toda Castilla y León no puede escudarse en Europa Europa nos ha dado ya la razón nos ha permitido ser flexibles por eso en Castilla y León que sabemos mantener el equilibrio entre el lobo y los ganaderos que el gobierno de España rompió con su norma lo hemos demostrado y deben dejarnos gestionar esta situación también queremos también queremos que se concrete la tantas veces anunciada inversiones para Montelarreina en Zamora o que cese el acoso a la estación de Navacerrada insistiremos también en aquellas cuestiones de interés nacional que nos afectan especialmente como la ampliación de las plazas MIR y la homologación de titulaciones para paliar nuestra escasez de médicos también seguiremos pidiendo una estrategia nacional de lucha contra los incendios forestales para lo que incluso hemos propuesto una conferencia de presidentes específica o la siempre esperada por necesaria estrategia nacional contra la despoblación con medidas globales para lo que es un problema global señorías les propongo desarrollar entre todos las nuevas vías de progreso y modernización para que nuestra tierra pueda responder ante estos poderosos desafíos la primera es hacer es conseguir una Castilla y León donde tengamos una vida natural y sostenible porque nuestro futuro será sostenible o simplemente no será la utilización racional de los recursos naturales forma parte de la mejor calidad de vida a la que aspiramos y es condición indispensable para el desarrollo económico empresarial y social a largo plazo aquí Castilla y León sigue teniendo mucho que decir porque consideramos como dije antes nuestro gran patrimonio natural como un valor propio de nuestra identidad el agua es un recurso escaso que cuidamos promoveremos el consumo responsable de nuestros recursos hídricos la calidad y cantidad del agua de consumo es esencial para la calidad de vida y el deber de todas las administraciones públicas es garantizarla por eso la Junta va a impulsar con 110 millones los abastecimientos mancomunados de agua potable como solución de futuro también la mejora de los sistemas de potabilización y la eliminación de pérdidas en la red con sustitución perdón del fibrocemento y la digitalización de los suministros para mejorar la gestión la eficiencia económica y los ahorros del agua además en el ciclo del agua estamos completando la depuración de las aguas residuales con una inversión total de 250 millones de euros y la construcción de 1.500 depuradoras inversión que va a beneficiar a más de 450.000 personas haciendo que cuando finalicen las obras el vertido cero a nuestros ríos sea una realidad en todo el territorio de Castilla y León un hito a nivel europeo también en la gestión eficiente del agua estamos impulsando nuevos regadíos y la modernización de los ya existentes un ejemplo es el reciente inicio de las obras de la tercera fase del regadío estuvo el vicepresidente del regadío El Carracillo en Segovia igual que se avanza en otras provincias especialmente en León nuestro compromiso es llegar a 30.000 hectáreas esta legislatura pero manifestamos nuestra preocupación por el retraso en la parte de inversión que corresponde al Ministerio de Agricultura y en los trámites ambientales que le corresponde al de transición ecológica además tenemos en marcha actuaciones para mover y promover la eficiencia energética en más de 80.000 hectáreas de regadío en lo referente a la adecuada gestión de residuos decir que los 2.500 vertederos en parcelas públicas se van a cerrar con una inversión de más de 21 millones de euros y los 900 en parcelas privadas Castilla y León va a ser territorio cero en escombreras ejecutaremos un ambicioso programa de reducción reciclaje y reutilización de los materiales minimizando su impacto ambiental colaborando por ello con las industrias y con los ayuntamientos implantaremos la recogida separada de los bioresiduos a dichas entidades destinaremos 37 millones para modernizar los centros de tratamiento de residuos también impulsaremos nuestros montes vamos a incrementar nuestra masa forestal con 24 millones de árboles más plantamos nueve árboles por habitante y año cuando la media en España es de 0,67 mejoraremos el estado de la biodiversidad con la conservación de especies catalogadas como el oso el urogallo y las aves esteparias y mejoraremos nuestra red de centro de recuperación de animales silvestres para atender a más de 10.000 ejemplares al año empezando a construir este año el nuevo centro de recuperación de animales silvestres de Valsemana en la hercina de la provincia de León y seguiremos ampliando las infraestructuras de nuestros espacios protegidos con tres nuevas casas del parque el parque natural de Alto Ebro en Quintanilla del Rebollar en Burgos en el parque de Cobalagua y Las Tuerces en Aguilar de Campó en Palencia y también en el parque nacional de la Sierra de Guadarrama en el Espinar provincia de Segovia con una agricultura más ecológica unos productos de más calidad incorporando nuevas figuras de protección y dando una nueva estrategia a la marca Tierra de Sabor promoviendo el consumo de productos de proximidad y con una movilidad más obtenible tengo que recordar que son 15,7 millones en inversiones de carriles bici entre el Alfoz y varias capitales de provincia La segunda vía es mantener y potenciar a Castilla y León como fuente principal de energías renovables en España En Castilla y León somos una potencia nacional en producción de renovables un elemento primordial para asegurar la sostenibilidad a la que me he referido Vamos a invertir 800 millones en renovables para potenciar las producciones de energía eólica solar hidráulica hidrógeno verde y también masa y las nuevas redes de calor basadas en ella y vamos a ayudar a las empresas a la descarbonización Durante décadas en Castilla y León hemos producido energía hidráulica nuclear y de carbón poco queda allá y vemos que buena parte de la riqueza pasó de largo Con las renovables no pasará lo mismo Anuncio que vamos a dar un paso decisivo para que nuestra potencia energética sea de más riqueza para nuestra tierra Transformaremos nuestra energía en empleo y vamos a impulsar un programa para suministrar energía renovable a los polígonos industriales nuestra energía será un imán de empresas suelo a bajo precio con energía a precio razonable en un plazo de cinco años hasta el 80% de nuestro suelo industrial estará disponible con abastecimiento de energía renovable para todas las empresas garantizaremos la seguridad del suministro el ahorro en la factura energética y la estabilidad en los precios actualmente estamos en desarrollo de 8,7 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en todas las provincias de la comunidad tenemos suelo industrial competitivo por ubicación también por comunicaciones por instalaciones por servicios y por supuesto por precio pero va a ser especialmente competitiva por la energía Castilla y León está ante su gran oportunidad para el establecimiento de muchas empresas que buscan en la energía un factor de competitividad es un ambicioso impulso al desarrollo industrial y empresarial además tutelaremos a las empresas en sus proyectos que contarán también con nuestras líneas de apoyo a la financiación y promoveremos que las fábricas de los componentes y la maquinaria necesaria puedan instalarse también aquí seguiremos siendo solidarios con la producción de la energía y contribuiremos a garantizar la seguridad del suministro al Estado y a potenciar la descarbonización de la economía española solidarios sí pero haremos que nuestras industrias y nuestro tejido productivo se beneficien del esfuerzo y también toda la población con la creación de riqueza y de empleo también apostaremos por la biomasa energética para impulsar nuevas redes de calor comunitarias para ello vamos a invertir 160 millones de euros duplicando las redes hasta alcanzar los 190 kilómetros lo que generará ahorros de hasta el 50% de la factura en más de 450 edificios públicos y más de 50.000 viviendas privadas a esto se unirán más actuaciones en eficiencia energética 160 millones para viviendas y técnicas de construcción novedosas para hacer edificios más sostenibles una tercera vía persigue mantener a Castilla y León en la vanguardia tecnológica la investigación y la innovación tecnológica son elementos fundamentales de dinamización económica y desarrollo social en esta línea estamos trabajando aumentando 10 veces la potencia del supercomputador Caléndula y facilitando el acceso a más empresas con aplicaciones en investigación biomédica diseño de materiales también procesos industriales o mejoras en la producción silvícola entre otras apostando por la inteligencia artificial para aplicaciones como el monitoreo forestal la reducción de desastres ambientales la optimización de los procesos en la cadena de valor de la industria agroalimentaria o en tratamientos de dolencias o patologías como el ictus queremos aplicar la tecnología en nuestro territorio a través de la plataforma territorio rural inteligente con más de 3.000 sensores en todo el territorio para mejorar la gestión del agua de los residuos de la iluminación o de la seguridad de las carreteras entre otros y queremos impulsar las competencias digitales de las personas ampliando un 30% los cursos para reducir la brecha digital especialmente en el mundo rural vamos a desarrollar un plan integral de apoyo a la digitalización empresarial utilizando las tecnologías de vanguardia en el cuidado y la gestión del patrimonio y desarrollaremos el proyecto KHN RIT en colaboración con Aragón y Galicia para la gestión digital integral del patrimonio aplicando los últimos avances en la prestación de los servicios públicos con la tecnología IFU para el tratamiento del Parkinson y otras patologías que permitirá mejorar la calidad de vida de los pacientes y la extensión progresiva a todas las provincias de robots quirúrgicos a lo largo del año 2024-2026 que mejorarán la precisión y la seguridad en distintas intervenciones incorporaremos a más áreas de salud nuevos exoesqueletos para facilitar la movilidad en pacientes pediátricos con problemas de daño cerebral también con más conectividad sanitaria que por ejemplo permita un acceso rápido y en cualquier lugar de los profesionales de emergencia a la historia clínica del paciente implantando el servicio SACILTE responde para mejorar la información y la gestión sanitaria en horario 24 horas 7 días a la semana y expandiendo también la teleasistencia avanzada para llegar a 50.000 personas en el 2025 un sistema la teleasistencia avanzada que ofrece dispositivos para detectar fuego humo o gas localizadores GPS y también seguimiento telefónico personalizado entre otras prestaciones instalando estaciones de telemedicina avanzada en todas las residencias de la junta que permite el control de las constantes vitales de los usuarios para hacer seguimientos y actuar ante cualquier problema de salud y extendiendo el uso de robots sociales en nuestras residencias para acompañamiento y desarrollo de actividades de conversación y ejercicio físico para las personas mayores y dependientes la cuarta vía se centra en el impulso de los servicios públicos de nueva generación tenemos un compromiso irrenunciable en la consolidación y mejora de unos servicios públicos de vocación universal y altísima calidad para una sociedad más moderna y exigente desde luego con más y mejores infraestructuras sanitarias como dos nuevos hospitales de día de salud mental infanto-juvenil sociales como el impulso de las nuevas residencias educativas también como la movilización de 100 millones para infraestructuras universitarias y también con más y mejores prestaciones incorporaremos al cribado neonatal de enfermedades congénitas la detección de cinco nuevas enfermedades endocrinometabólicas que suman ya 12 que son las actuales ampliaremos la programación de detección precoz del cáncer colorectal incluyendo a la población de 69 a 74 años extenderemos el derecho a la segunda opinión médica a nuevos supuestos e implantaremos el vuelo nocturno de helicópteros entre hospitales este mismo año y posteriormente cubrirán también a los puntos de atención continuada en el medio rural ya en otros ámbitos sociales mantendremos la ampliación de lo que he mencionado en alguna ocasión en este discurso la educación infantil gratuita el discurso que viene para los niños menores de un año y la nueva bajada del 9,5% de las tasas universitarias en el grado y una subida importante de las becas además de unas nuevas becas para másteres que beneficiarán a 700 alumnos servicios prestados para las diferentes necesidades de la sociedad por ello tendremos centros en todas las provincias para víctimas de agresiones sexuales y un centro de atención virtual o nuevas redes para colaborar en la atención de la soledad no deseada de las personas mayores y la prevención del uso problemático de internet por parte de los menores entre adicciones o contenidos peligrosos como pueden ser los juegos online también ayudas de 3.000 euros para promover y mantener los centros de ocio y convivencia social en nuestros municipios con menos de 100 habitantes y vamos a implantar vamos a implantar una ayuda directa de 1.000 euros que puede llegar hasta 2.000 si tienen hijos a las personas que fijen su residencia en el medio rural de Castilla y León y que vengan desde otras comunidades autónomas estas ayudas se suman a otras para atraer población como las mencionadas el acceso a la vivienda la creación de empleo o la atracción de empresarios autónomos que pueden llegar a los 10.000 euros o las ayudas al retorno quiero aquí mencionar a los castellanos y leoneses en el exterior que tienen a su disposición el programa pasaporte de vuelta con ayudas al retorno también medidas de integración social y también ayudas para estudios de progrado en nuestras universidades vamos a blindar por ley los servicios públicos esenciales que presta la Junta de Castilla y León en todo el territorio educación sanidad y servicios sociales y lo haremos por el procedimiento legislativo más rápido y que entre en vigor cuanto antes en materia de protección ciudadana aprobaremos un proyecto ley para mejorar la selección y carrera profesional de los policías locales otro para coordinar los servicios de bomberos de las entidades locales y su estatuto profesional mejoraremos el sistema de emergencias 112 Castilla y León con una nueva tecnología y la incorporación del vídeo en las llamadas en la sala 112 con un nuevo helicóptero único en España para rescates ya en funcionamiento en fin una quinta vía y última para buscar el asentamiento de la economía del futuro en Castilla y León que garantice su competitividad respondiendo a las exigencias de globalización digitalización sostenibilidad en los nuevos tiempos impulsando por ejemplo el relevo generacional en nuestro campo y potenciando el uso de las nuevas tecnologías en el mismo promoviendo convenios de sucesión entre agricultores mayores y jóvenes aumentando la cuantía máxima de ayudas de 80.000 a 100.000 euros apoyando la modernización digitalización y la eficiencia de nuestra industria agroalimentaria con la resolución este mismo año de la mayor convocatoria de la historia por importe de casi 84 millones de euros apostando por avanzar en la utilización de drones en la fertilización y otros usos aumentando también nuestro apoyo a los seguros agrarios hasta alcanzar 15 millones de euros anuales al final de legislatura potenciando el cooperativismo agrario dándole más peso en la cadena de valor con un nuevo plan estratégico impulsado ya con Urcacil y consolidando nuestro liderazgo en automoción exigiendo una transición justa y ordenada en este sector porque nos jugamos mucho empleo en el sector de la automoción queremos reforzar también nuestro potencial en la industria forestal alcanzando los 3,5 millones de metros cúbicos anuales de madera y de biomasa también con más recursos con dos nuevos instrumentos financieros en el 2023-27 con un presupuesto de 80 millones para impulsar la consolidación y el crecimiento de las empresas innovadoras y tecnológicas y facilitando suelo industrial de calidad a bajo precio invirtiendo en nuevos polígonos y en ampliación y modernización de los existentes Bernuide Porreros en Segovia El Vallo en El Bierzo Ciudad Rodrigo en Salamanca Biconozano en Ávila El Pema en Soria Dueñas en Palencia Benavente y Toro en Zamora entre otros y anuncio que estamos ultimando un protocolo con la Diputación de Zamora para impulsar la actividad económica con el desarrollo de un nuevo polígono de Monfarracinos que será una palanca de oportunidades para Zamora para Zamora Ciudad y todo su entorno y seguimos impulsando los parques tecnológicos ampliaremos el de León acondicionaremos el de Boecillo culminaremos el de Burgos y seguiremos colaborando con el Parque Científico y Tecnológico del Bierzo y el Parque Científico de la Universidad de Salamanca Están en fase avanzada de elaboración los planes estratégicos para el empleo autónomo para la economía social y también para el comercio ampliando el apoyo a todo el comercio rural y a otros establecimientos como el de la hostelería para que amplíen su actividad a la comercial y vamos a seguir apostando por la mejora del bienestar laboral de nuestras empresas promocionando planes y servicios de prevención y de salud para reconocer también prácticas se creará el sello de empresas cardiosaludables de Castilla y León todo ello dentro de nuestra voluntad de desarrollar y extender el ecosistema de apoyo al emprendimiento a toda Castilla y León para que sea reconocida como una comunidad innovadora y dinámica para emprender continuaremos también impulsando bajadas fiscales como la bonificación del 50% en el impuesto de actos jurídicos documentados a autónomos y a empresas por operaciones en suelo industrial y terciario en fin queremos retener y vincular el talento de Castilla y León para el tejido empresarial de nuestra comunidad impulsando un plan integral destinado a este objetivo y para seguir en la senda de creación de empleo vamos a reforzar el ECIL que asumirá la gestión de actuaciones que hoy se encuentran fuera de este lo que conllevará la modificación de la ley de creación de este organismo autónomo el consejero está trabajando ya en ello señorías el gobierno de Castilla y León ha demostrado que es útil y eficaz algo que pedía al comenzar esta legislatura es que fuera el principal elemento para valorarlo un gobierno que está trabajando siempre identificado con un esfuerzo común con esta ambición colectiva con este momento histórico en el que vivimos estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades con nuestros compromisos y con nuestros programas que fueron apoyados democráticamente por la mayoría de los castellanos y leoneses y lo estamos haciendo desde una visión plural también de la realidad de nuestra tierra asumiendo el valor del diálogo y la cooperación y sobre todo el respeto al dinamismo y reconociendo la inteligencia y la voluntad y el trabajo de cada persona de cada mujer y de cada hombre de Castilla y León tras examinar todo lo que hemos conseguido en este primer año y medio de legislatura y tras fijar los compromisos de futuro solo puedo decir que me siento orgulloso muy orgulloso de Castilla y León creo en las enormes posibilidades que tenemos en esta tierra en la valía de todas las personas que la habitamos y la amamos para seguir continuando la transformación imparable de nuestra tierra vamos a continuar juntos un camino de ya casi 800 años los últimos 40 en progreso como autonomía en un marco de libertad igualdad y convivencia contribuyendo siempre con fuerza al crecimiento de España como decía Jorge Guillén Castilla y León es una de esas potencias que no admite reposo está en nuestras manos aprovechar las oportunidades que nos ofrece para transformar nuestro prometedor presente en ilusionante futuro porque esta tierra señorías tiene mucho futuro y es tarea de todos aportar lo mejor de nosotros mismos para seguir haciendo de Castilla y León con diálogo inteligencia y tolerancia una tierra de todos y para todos tenéis mi firme compromiso mi ilusión y mi determinación para liderar esa transformación y cuento con todos para impulsarla con altura de miras con optimismo y con seguridad de que juntos convertiremos nuestras esperanzas en realidades para que Castilla y León siga siendo la mejor tierra para vivir muchas gracias muchas gracias señor presidente aplausos aplausos